Cara a cara a Eric González frente al Korean Gangster. El Korean Gangster mayor que el Ghost Paper, seis años en cuanto a altura también. Tres pulgadas más para el coreano y en el alcance tres pulgadas más para Eric González. Cara a cara presentado por Monster Energy. Venga, ya está todo listo en la jaula. Aquí está Wonsing Park. Y enfrente este que es Eric González. Mike Beltrán va a dar la indicación, va a sonar la campana, Bermúdez. Campana, campanita, señores, señores. Aquí nadie se duerme el día de hoy porque aquí va a haber candelita de sobre en esta batalla. Aquí va a haber guerra, Andresito. De blanco, de blanco anda el Korean Gangster. De negro anda Eric González, señores. Primeras de cambio. No pueden pestañear, va a ser una batalla eléctrica seguramente. Bien fuerte el Korean Gangster, ¿no? Fuertísimo, pero también Ghost Paper, ya un gran conocido de Combate América. Es uno de los muchachos que más queremos en la compañía. Esta batalla va a sacar chispas. Los dos mejores en el mundo en esa división. Ya lo dijo. Bueno, ahí está, lo dijo el patrón. Póngale el sello. Ya lo saben. Seguir también las redes sociales de Combate América y www.combateamericas.com. Información de los peleadores de los eventos que se vienen. Y las fotos de Israel Romo cuando sale por ahí con sus amigas. Israel, oye, pero son un montón, Andresito. Son envidiosos. ¿Dónde caben y con una memoria de 895 mil gigabytes? A ver, miren la seguridad que tiene Eric González. El rostro que tiene. Como si nada sucediera. Cuidado. Buscando la barredora ahora. Pero también el Korean Gangster. O sea, siempre con el mismo temple. Los dos estudiándose, buscándose. Buena derecha del Korean Gangster. Y otra vez la rodilla voladora. Cuidado que se la detiene ahora. Pero lo esperaba, lo esperaba el Ghost Pepper. Oye, se ve que ha estudiado muy bien a su rival. Sabía que venía esa rodilla volada. La cachó en el aire. Y bueno, ahora tratando de buscar el derribe. Tratando de buscar el derribe, Eric González. A ver si lo consigue. Fíjate que reaccionó a tiempo porque la rodilla llevaba una mala intención increíble. Llevaba veneno, llevaba veneno como las palabras de Israel Romo. Pero bien telegrafiado por parte del Ghost Pepper. A ver, señores. Ya la gente prendida porque estos dos están peleando con todo. Pierna derecha de parte del Korean Gangster. De nuevo la derecha. Buscando el derribo otra vez, Eric González. Pero solamente ese empujoncito para la reja. Pero no lo veo con esa intención. Yo me pregunto si será que lo lastimó con esas primeras patadas a las extremidades. Lo ha tambaleado en un par de ocasiones al Ghost Pepper. Tiene que reaccionar Eric. La guardia abajo de Eric González. Y ahí aprovecha buena la combinación ahora sobre el Korean Gangster. Buscando con las piernas. Pero la guardia abajo y ahí está aprovechando. Ahí entraba la patada derecha. Sí, ese estilo es el estilo de Ghost Pepper. Pero yo no sé si debes de hacer eso con un hombre tan peligroso. Y tan fuerte. Sí, señor. Pierna derecha potente de parte de Eric González. Se escuchó. Buena la derecha ahora del Korean Gangster, señores. Y el derribo de Eric González. Lo dejó entrar uno, dos jobs. Y cuando venía con la derecha, él fue por ese double leg. Y luego de recibir una derecha con potencia. Bien, bien trabajado ahora. Bueno, mira, vamos a ver qué nos trae el Korean Gangster. El Korean Gangster que ya tiene bastante tiempo dentro de las artes marciales mixtas, aunque sea muy joven. Desde allá de Japón, yo peleamos para la misma organización D.I.P. del señor Saekin. Te mando un saludo desde acá, desde Los Ángeles, California. Tú peleaste ahí. Y vas a regresar, ¿verdad? Pero no a D.I.P. aquí en mi casa. Oh, de nuevo la rodilla ahora de parte del Ghost Pepper. También la pierna izquierda, señores. Con potencia. 1'30 todavía. Mano izquierda del Ghost Pepper. Activó el botón de la candelita. Vamos a ver, señores. A ver, a ver. Lo tiene pegadito a la jaula. Ahora al Korean Gangster. Y creo que hay sangre ya en la boca del Korean Gangster. Ghost Pepper poco a poco tomando ese nivel que tiene. Oye, esa vez. Que nos caracteriza. Lo caracteriza. Pero hasta más. O sea, creo que es un campamento de entrenamiento apretadísimo porque se ve con un nivel mucho más alto de lo que nos tiene acostumbrado. A derecha ahora del Korean Gangster. Señores, también con veneno. Rodilla de Eric González. Un ratito para cada uno. Superman Punch ahora también. Del Ghost Pepper. Ay, ay, ay. A quitarnos el sombrero, muchachos. Qué buena pelea nos están dando los dos grandes guerreros aquí en Los Ángeles. Izquierda con potencia del Korean Gangster. Rodilla del Korean Gangster. Ay, ay, ay. Catalita Alberto puede terminar esto. Se pasa con Ghost. A ver. Wow, 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 señores. Está tocado. Sí, está tocado. O la rodilla, no sé. Algo, siento que algo pasa con Ghost. Bien, bien, bien. La mentralleta que golpes ahora. Derey González buscando la rodilla también. Ay, ay, ay. Bueno, 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 bueno. Esto es Combate a América, señores. Oye, a la fuerza. Esto es puro Combate a América. Pónganse de pie en todos lados. Señoras y señores, está por terminas este primer capítulo. Le van a quedar 10 segundos. Entre Walt Zipar y Eric González. Vamos a ir al corte. Y ya venimos con más acción a través de Univision y UNTN. Qué pelón, man. Campana, campanita. Comienza el segundo capítulo. Campana, campanita. Vamos con las acciones de nuevo, señores. Adrenalina pura en ese primer asalto. La Candelita dijo presente de sobra. De Blanco anda el Korean Gangster. De Negro anda Eric González. El Ghost Pepper. El patrón Alberto del Río no se ha sentado. No, para nada. ¿Cómo me voy a sentar enfrente de estos dos grandes guerreros que nos están dando la pelea de la noche? Ya quiere pelear. Ya quiere pelear. Vámonos, suben, suben, Israel. Ya, 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 ya. Golpe bajo. Golpe bajo. Cuidado que ahí duele y bastante. Ay, mi amor. Con esa parte no se mueve. No, no, no. Israel, tú dime. ¿Te han dado una de esas, Israel, alguna vez? Duele y muchísimo. A ver. Ahí está la rodilla. Sí, clarísimo. Ay, 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 pero no. ¿Por qué? Sí, no, no, no. Tiene cinco minutos para recuperarse Eric González. Aquí está el coreano que se llevó los abucheos del respetable. Está en casa acá. Eric González, entonces, tiene el apoyo en la mayor parte también del barrio. Está listo. Ya se levantó el Ghost Pepper. También trajo su barra de gente, el Korean Gangster, ¿no? Claro, son bastantes. Bastantes. Sí, señor, se reanudan las acciones. Vamos a ver el Ghost Pepper anda de negro, de blanco. El Korean Gangster que va al intercambio tratando de conectar con power, con poder. Ahora, buscaba también el Ghost Pepper tratando de derribar a su rival. Lo consigue. Vamos a ver, señores, porque lo quiere ahora castigar con el gran pound. Ay, 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 ay. Vamos a ver, vamos a ver si consigue ahora los codos. Ahí los va a buscar. Ahí está buscando los codos ya. Bueno, bueno, ahora buscando el brazo del Korean Gangster. Oye, qué buena transición. No se acaban de regalar estos dos. Oye, puedes ver el nivel técnico de parte de estos dos grandes guerreros. Es un toma y daca. ¿Para quién el primer round? La derecha con potencia del Korean Gangster. Ahora persigue al Ghost Pepper. Bien, el Ghost Pepper. Bien, bien, bien. Yo pienso que lo lastimó. Fue como parte de salir de ese apeto en el que se estaba metiendo. Pero bueno, consiguió un derribe. Y ahora veamos si lo puede capitalizar. El coreano tiene licencia para boxear. De manera profesional. El tipo es un experto también en esa materia. La mano derecha, vaya, que le prendió el rostro. Iris González. Mira estos dos, qué bonito. Eso es del libro de texto. Persiguiendo, persiguiendo ahora. Transición de Jiu-Jitsu aparte de los dos. ¡Oh! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Quiere terminar el Ghost Pepper. Lastimado, Korean Gangster. Se amanga esa pierna derecha para sobrevivir. ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! Pendiente, Mike Beltrán. Pendiente, bueno, los golpes del... A ver el Ghost Pepper, a ver el Ghost Pepper, a ver el Ghost Pepper. No se está moviendo el Ghost Pepper. Tiene que hacer algo, se lo van a parar. No, no, no. Dice que todavía no se rinde el Korean Gangster. No sé si lo dijo... Los codos ahora de parte del Ghost Pepper, señores. Parece que es todo, parece que es todo. Pendiente, Mike Beltrán. Pendiente, Mike Beltrán. A ver qué se viene. Y ahí está, señores. Por la vía del nocao, cao, cao. Y dando un golpe serio, severo en la mesa. Mandando un mensaje de verdad a toda la división, Andrés. En el peso ligero, en las 155 libras. Mandando de verdad un mensaje serio. Que el que quiera, se forme, porque lo va a esperar. Ay, atraviesa un gran momento. Estamos hablando que viene de pelear hace meses y medio. Apenas este muchacho con una gran victoria en Guadalacara. Hoy con otra gran demostración. Además también mostrando la fortaleza física porque recibió golpes, lo soportó y pudo ir encima de nuevo para llevarse esta gran victoria por la vía del nocao. Clave otra vez los codos del Ghost Pepper. Clave los codos. Esa mano derecha que cimbró el rostro del coreano de Wong Sig Borg que parecía aguantar Candela. Y después Mike Beltrán decidió parar la pelea. No había respuesta. Ghost Pepper se pone a bailar. Está contento el chamaco. Después de una gran victoria, insisto, apenas en marzo en Guadalajara, le pegó al pato, uno de los mejores peleadores también. Alejandro Martínez. Y ahora le pega también al coreano Wong Sig Borg. De regreso, de regreso, señoras y señores. Aquí en el Galen Center de Los Ángeles, California. Vamos con Lupe Contreras. Decisión, por favor. Una serie de golpes sin respuestas obliga el referee Mike Beltrán a parar la contienda con un tiempo oficial de dos minutos veinticinco segundos del segundo episodio. A series of unanswered blows obliga el referee Mike Beltrán to stop this contest with an official time of two minutes twenty-five seconds of the second round. Your winner, by way of technical knockout, el ganador por knockout técnico, repping SoCal, the ghost pepper, Eddie González. Cheque'safe. La verdad. La verdad. La verdad. Quiza medioisin que Follow- skarado no es